Muy buenos días, les saluda Vanessa Ragazos-Generes, organizadora de la primer caballero de mujeres aquí en el municipio de Guatemala. Para este año tenemos una organización que se va a llevar a cabo el sábado, el 9 de diciembre, junto a las 12 del día, partiendo de la esquina del municipio de Colombia y hacer una publicación a todos los municipios vecinos del estado de Colima, tanto como el municipio de Guatemala, a todas las comunidades. Mandamos hacer también una entrevista conmemorativa que será en color rosa. Para cualquier información, como un dado caso que me gustan pedirle, pueden llamarme a mi número telefónico, que es el 312-310-0082. O cualquier tipo de otra duda que tengan, pueden entrarse conmigo sin ningún problema. Y reiterarles que en redes de Instagram, que es mi infección, para este gran evento y para hacer historia de Colombia.